¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Samsung Galaxy X Cover Pro. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Datos Biométricos y Seguridad. Y aquí pulsamos Instalar Apps Desconocidas. Y ahora podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Google Chrome. Pulsamos la aplicación, activamos esta opción y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!